Por ahí Pinzón, creo que su velocidad podría ser buena opción. Ahí ha habido la China, pelota por derecha, entra Cepo por el mismo carril, el servicio, trae buena altura, el cabezazo, que llega el remate, ¡adentro! ¡No! ¡De rayadas! ¡Con tercero, tienes el fútbol en tus manos! ¡Vamos! ¡La pelota acaba pasando! ¡Y cierra Nicole para marcar el primero! ¡Rrayadas! ¡Tocó y tocó y tocó la puerta hasta que finalmente se abre! ¡Y ya lo está ganando! ¡0 a 1 en Seú! Gol por el empoderamiento. Con este gol apoyamos con 20 cursos de desarrollo humano a mujeres indígenas. Gracias a GLP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, se tiene que revisar, Sara! También está bien, ¿eh? Se tiene que revisar. Creo que está bien, pero Sara cayó el primero. Sí, está... Me parece en buena posición, Cepo, pero sí hay cierta duda. Lo cierto es que hablábamos de Nicole, que suele llegar muy bien de segunda línea en este tipo de balones. No lo había hecho a lo largo del primer tiempo. Y aquí, en la primera que se incorpora, complica la defensa, toca el balón. Y Heidi, aunque reacciona de primera en un segundo intento, no la pudo sacar. Lo está ganando aparentemente Monterrey 1 por 0. ¡Giliana! Sí, y una vez más, ¿no? La jugada inicia por parte de Rebeca Bernal, que le filtra ese balón para la China. Y ahí aparecen, ahora sí cierran, ¿no? Cierra desde Ana Lucía, Nicole y Mayra. Y pues corre con la mala fortuna, Heidi, que se le escapa un poco el balón ahí entre las manos. Parece que está bien si tomamos como referencia la línea, ¿no? El que de Bebé, ¿no? A Bebé, exactamente. Exactamente. Pero bueno, qué bueno que se revise. Para eso está el VAR. Ya costó. Pues que ahora haga su chamba. Pero para ti de primera lo dijiste, Aranzanol, no lo hay. Sí, para mí es joda correcta. Debería de valer desde mi punto de vista. Se tiene que analizar por los famosos vectores. Y en dado caso de que se dé como bueno, creo que sería justo. Porque en el arranque del partido hay un equipo que tomó el mando, que fue Rayadas. Y Pumas creo que ha tardado en responder. Han sido diez minutos que han sido dominados por la visita. Ya dice que es gol el árbitro. Se acaba dando por bueno. Así que se pone arriba Rayadas.